Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats, aquí estamos con una nueva victoria de Atlético de Madrid en este último partido de pretemporada Buenas sensaciones, nos vamos invictos hacia Villarreal, donde ya sabéis que estaremos Cuidado porque, bueno, lo estábamos comentando ahí en el grupete, el Atlético Stats Hemos viajado un partido, el único partido que no ha ganado el Atleti Pero bueno, no vamos a empezar a colocarnos ya la etiqueta de gafes, o todavía no, al menos Alex, sensaciones que te deja este partido en el que de nuevo, como vemos en pantalla, Joao Félix ha sido protagonista generando un gol Sí, bueno, positivo no encajar ante el rival, digamos, importante, ante el rival Sí, porque esto no era el Kitsche, no era el Getafe tampoco, no era el Numancia Aquí ya era un test serio, quitando ritmos de pretemporada, pero tenías enfrente a un Douglas Luiz, a un Blauvi No, jugadores de nivel Sí, la Juve está haciendo un proyecto interesante, mejorando el equipo de la temporada pasada Y creo que en líneas generales ha sido un partido, sobre todo, que lo podríamos definir con solidez Serio, ¿no? Un Atlético muy serio Serio y ordenado, que sabía qué hacer en ambas fases, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva Y bueno, a estas alturas de pretemporada creo que es lo importante, saber qué quieres hacer Saber cómo lo quieres hacer, ahora entraremos a analizarlo en el pasado Pero en definitiva, a estas alturas de pretemporada lo importante Luego ya irás añadiendo ritmo, mejores sensaciones individuales, etcétera Pero por lo menos se ve que el plan para atacar y el plan para defender está definido Al final, bueno, tenemos que hablar, lógicamente, del debut de Robin Lenormand Tenemos que hablar del gol, ¿no? Y de los minutos de Joe Félix Que es un poco el Gigi y el Jan, ¿no? Bueno, ahora lo detallamos Tenemos que hablar también de los muy buenos minutos de Juliano Simeone También de algunos aportes desde la cantera, como Kosti, Javi Serrano Ya vamos a ello, pero primero quiero ahondar un poquito en eso que decías Un Atlético muy serio, un Atlético muy comprometido Un Atlético que respregaba en 5-4-1 Tenéis ahí la imagen del once, pero ya sabemos que este Atlético de dos media puntas Hay veces que es aburrido sin balón Y eso, sinceramente, por más que a algunos les duela Creo que es una gran noticia Porque al final, lo que veníamos achacando a anteriores versiones del Atlético A la versión, por ejemplo, del Cholotaca Era que precisamente sin balón Aburrido no era, era bastante divertido para el espectador neutral Y para el espectador contrario, ¿no? Y esta Atlético de Madrid cierra muy bien Líneas muy juntas, 5-4-1 Y hoy lo hemos vuelto a ver Buenas sensaciones en ese sentido, ¿no, Alex? Sí, mira, creo que justo es lo que has dicho Venimos de una temporada pasada en la que defensivamente Éramos la antítesis a ser aburrido Éramos un equipo caótico Y creo que esta seriedad que demuestra el equipo en fase defensiva Donde se miden muy bien los espacios Hay muy poca distancia, la ayuda siempre está cerca Creo que es importante, primero, para ir solventando El trauma, digamos, que tenemos de episodios anteriores Y segundo, creo que también va enfocado a las características De los jugadores actuales O sea, creo que es la mejor manera para defender Creo que es la mejor manera que le viene a Coque Que le viene a Depol Que le viene a los centrales Que creo que son mejores en un contexto de bloque bajo medio Que en uno de ir a defender hacia adelante Por lo menos en los defensas centrales actuales Entonces creo que la idea casa con lo que necesita la plantilla del Atleti Creo que es consecuente con lo que necesitamos Y bueno, consecuente precisamente Promenler normal, ¿no? Estamos hablando de la defensa De una versión más sólida del Atleti Y debut del jugador, bueno, francés-español, ¿no? Hispano-francés, ¿no? Y bueno, buenas sensaciones Vemos ese 100% de duelo ganado Que bueno, un poquito ya anecdótico, ¿no? Porque apenas tuvo muchos duelos Ese 100% al pase Que le hemos visto también buenas maneras Y sobre todo le hemos visto muy bien Saltando a presionar, a morder Alex, detállanos un poquito Sí, ha estado muy correcto y muy atento En todas las jugadas Donde los delanteros de la Juve El delantero de su zona Ha jugado de defensa central derecho exterior Como veis en la imagen Y cada vez que el delantero se movía O se salía de su hábitat natural Ha estado bien Yendo a la espalda Estando pendiente Expeditivo cuando ha tenido que hacerlo Ha hecho un par de faltas En el momento que había que hacerlas También ha recuperado un par de balones interesantes Y luego en el área Digamos, lo que yo digo Ha habido dos o tres duelos En los que de él me tranquiliza Que es muy inteligente en la disputa Sabe usar el cuerpo Sabe cómo agarrar No es fácil pillarle desconcentrado Es incómodo, ¿no? Un pesado Sí, es un pesado Y creo que es un perfil que nos faltó La temporada pasada Que es un aspecto en el que Lenormand ha crecido una barbaridad Respecto al de años anteriores En la Real Sociedad Y creo que lo que esperamos de él Evidentemente el contexto es un amistoso Etcétera Pero lo que esperamos de él Es lo que ha dado En los 45 minutos que ha jugado hoy ¿Cómo lo has visto, Alex? Lo primero con sus dos nuevos compañeros de Zagano Bitzel y Azpilicueta Azpilicueta me ha gustado bastante Bueno Rindiendo al nivel que acostumbra Cada vez que está disponible ¿Y cómo lo has visto mejor? ¿Por derecha o por izquierda? Esas dos preguntas A Lenormand me refiero A Lenormand, sí Yo creo que por derecha Yo creo que por derecha ha estado bien Ha estado más lúcido con balón Defensivamente ha estado igual En cualquier contexto Ya te digo Ha estado muy sólido En todas las acciones En las que se han necesitado De su aportación defensiva El que no termino de ver Como del todo En este sistema de Wiesel Que a mí me gusta Por dentro, ¿no? Sí, a mí me gusta Un poco más de defensa central exterior Pero bueno Al final creo que tenemos Centrales polivalentes El propio Lenormand Hoy no ha jugado en esa posición De central interior Pero también podría acabar en ella Corrector, ¿no? Un perfil corrector Eso es Claro Y bueno Y Azpilicueta ya ni que contar Creo que es Azpilicueta es un 8 Juegue en izquierda En derecha De lateral De carrilero Ha bloqueado un remate ahí Que era prácticamente gol De Blaovic Bueno Vamos avanzando En el 11 Sobre todo Porque bueno Al final Luego en el descanso Ha habido variaciones No tantas como en anteriores Amistosos Que prácticamente cambiaba El 11 Al completo Hemos tenido la entrada De Renildo De Javi Serrano Ahora vamos con él Y la entrada De Joao Félix Y bueno La de Correa también Esos cuatro cambios Yo quiero destacar Antes de empezar Con los cambios Un nombre que a mí La verdad No me ha convencido mucho Porque ahora Le veíamos también Ahí arriba Riquelme A mí Me deja Su pretemporada De nuevo Frío Sí La verdad es que Tuvo un destellín En el primer partido Que mete un buen gol Un giro Y un buen golpeo Porque bueno Al final el golpeo Lo tiene Pero sí que es cierto Que quizás Es una pretemporada En la que Al final puede ser Un poco injusto Esto que digo Ojo Pero siempre hay Pretemporadas En las que hay Jugadores que tienen Más deberes Digamos que otros Hay jugadores Que no tienen que demostrar Tanto en pretemporada Y que tendría que ganar Un puesto Viniendo Juliano Viniendo Joao De momento Viniendo Julián Cuidado Una pregunta Alex Por ello esto No me he fijado mucho En la primera parte Lógicamente Rorro ha jugado El carrilero Y Samulino Por dentro La segunda parte Es como lo tenemos Ahí en pantalla Porque me lo ha pasado Oscar Pero la verdad no me he fijado Ha jugado Riquelme de media punta Diestro Joao Fili por izquierda Si 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 Tal cual Y bueno Más que nada Pues un poco lo mismo De siempre Esa transparencia En el juego de Rorro Que tampoco Tiene nada aportar Y luego Lo decíamos en la primera parte Que no entendemos mucho Tampoco que Lino Vaya por dentro Y Riquelme por fuera Es que las características Son totalmente opuestas Para intercambiar Esos roles Si la verdad Es que es raro Porque incluso Te puedes esperar Que bueno Que empiece Riquelme Por fuera Trae Lino por dentro Pero en algún momento De la primera parte Varía en posición O en fase ofensiva Intercambia en rol Para intentar jugar Con ese segundo De despiste del rival Pero no La verdad Que se han mantenido En posiciones fijas Hemos visto a Lino Incómodo Sin poder encarar Jugando mucho rato De espaldas Riquelme Si por fuera Si no está en un contexto En el que pueda sacar De la velocidad Creo que tiene peor Uno contra uno Que Lino Entonces por ahí En verdad Que nos cuesta entender Que está buscando Buscando Simeone Pero bueno Yo presupongo Que con la competencia Que hay en la media punta Y con lo titular Que fue Lino En el carril La temporada pasada Yo creo que Para Villarreal Por lo menos Riquelme No tiene el puesto En el once Y Lino Damos por hecho Que sí En el carril Más allá De las probaturas Con Riquelme Bueno y hablando De probaturas Estos son los últimos Movimientos G en el once Renil lo pasa al carril Entran Kostis Y entra Juliano Simeone Vamos a ir ahora Con Juliano Antes tenemos que ir a Llo Y luego destacar Que solo Bitzel Pilicueta Mondován Y Llorente Han acabado el partido Porque incluso Coque luego Entró Taufik Si no me equivoco Si en los últimos Cinco minutillos Ahí está ese apunte Parece que son A lo mejor Los nombres más Estables De cada el once De Villarreal Y ¿Cómo has visto Tu a Moldován? Alex Porque es la primera vez Que juega 90 minutos General La verdad es que Ha estado poco expuesto Me esperaba más De la Juve A nivel ofensivo Creo que Ha sido un equipo Un poco plano Que ha querido tener El balón Por tenerlo Más que para Terminar de progresar O terminar de verticalizar Le he visto bien Con los pies Creo que tiene Buen juego de pies Alguna salida interesante Ahí con Blaovic Por alto Algo que llevarnos a boca Pero lógicamente Para llevarnos a boca El gol de Joao Que bueno Ya sabéis Que tampoco soy yo El más Y el defensor O menino de euro Pero Ahí sigue el tío Tres partidos de pretemporada Tres partidos En los que intervienen Un gol Es verdad que el otro día El del Kitsch Bueno era una Semi asistencia En el gol de Sorlo Un rebotito ahí Pero Tuvo una Y la mandó La verdad 100% de eficacia De remates El tema es que luego No entra mucho En el colectivo En el juego colectivo Sí Aún así es cierto Que creo que a lo mejor Defensivamente Tenemos la tendencia De pedirle Porque nos ha dejado A deber En anteriores etapas Pero creo que justo hoy Creo que a lo mejor Eso lo estamos llevando Un poquito al extremo Porque creo Ya le miras con lupa Sí Creo que el partido No ha requerido Un repliegue Que diga Mira cómo está bajando Yo voy a defender Porque la Juve con balón Ha sido muy pausada El Atlético Como decíamos En 5-4-1 Es un equipo Muy aburrido Que no necesita De un esfuerzo Excesivo De un jugador Porque están todos Muy colocados Porque el campo de acción A nivel de defender Es más reducido Entonces En el gol Ha estado muy bien Además Es una cosa Que creo que Buen remate Y que él debería Claro Muy bien No vamos a descubrir Sí Pero que es una cosa Que Joao debería De ver De ver a sí mismo Que a la hora De definir Cuando menos se complica Cuando mejor Réditos saca Porque tiene un disparo En seco Bastante fuerte Quizás no le pega Por perfil de jugador Pero tiene un golpeo De balón Bastante potente También ha participado En la jugada Del segundo gol Que ha puesto a jugar A Llorente Bueno yo creo que con balón Ha estado bien Dentro del Ha creado dos ocasiones También Ha creado dos ocasiones Y bueno Al final lo que decimos De momento Futbolísticamente Está rindiendo Está aportando Puede gustar más o menos Pero está rindiendo Simón además Le ha puesto Todos sus minutos En esa media punta izquierda O sea que Es de los jugadores Quizá que Que tiene una posición Más específica Y más definida Que cambia mucho Entonces veremos Veremos de aquí Bueno veremos Hablábamos de la media punta Zurda Mañana en directo A las 4 de la tarde Profundiciaremos un poquito En el tema Y también a ver si tenemos Alguna noticia De Gallagher De Julián Pero hoy Rapidito Hoy era nuestro día Digamos De libranza Fin de semana Libre Pero claro Nos hemos juntado aquí 10-15 minutos Para hablaros un poquito De este amistoso Con la Juve Pero no sin antes Tocar un poquito El último tema Juliano Simeone Este tío Si se queda Va a aportar mucho Hoy ha provocado el penalti Ha sido un pesado Ha robado el balón Luego el penalti De verdad Me parece que es un jugador Muy aprovechable Sea el hijo del Cholo O sea el primo De quien quieras Sí, sí, sí De hecho creo que Si no fuera el hijo de Simeone Creo que no habría Ninguna duda No habría ninguna duda Sobre su valía Porque Creo que tiene Características ideales Para lo que buscas En una segunda unidad Un jugador Que no va a mirar La cantidad de minutos Sino la calidad Que si juega a 10 O si juega a 15 Lo va a interpretar bien Porque lo vemos Al final Más allá de las condiciones Que es evidente Que es un jugador Que le mete ritmo A todas las acciones Que ataca bien los espacios Que a la hora de presionar Va a empujarte A defender hacia adelante Creo que tiene una cosa Que no se paga Y es que es listo Que sabe usar el cuerpo Como ha demostrado En la acción del penalti Que se lleva muchos rebotes Que parece que la va a perder Pero se lo lleva Por energía Por saber usar el cuerpo Por tren inferior Entonces creo que es un jugador Que va a tener claro siempre Que su aporte Tiene que ser desde la energía Y creo que en una temporada larga En el fútbol actual De los cinco cambios Creo que es un perfil Que es un perfil Tan diferente Tan concreto Que necesitas quedarte Yo me mojo Y creo que en una plantilla De 23, 24 jugadores de campo Tienes que querer contar con él Yo de momento Amigos y amigas de YouTube Os adelanto Que mañana lunes Publicaremos un análisis Que vamos a grabar ahora Sobre Juliano Simeone Y sobre si Por ejemplo Puede ser el socio perfecto De Juliano Álvarez Ahí compatriota Pero vamos a dejar Juliano ya Porque lo que os digo Ahora nos vamos a poner A grabar otro vídeo Y vamos a profundizar Un poquito en el cholito Dos apuntes rápidos Muy bien Javi Serrano De nuevo Parece que el Cholo Confía bastante en él Y bien Costis Desde ese central zurdo También parece que el Cholo Confía bastante en él Así que gente Dadle a like Si os ha gustado el partido de Atleti Dadle a like Si os ha gustado por ejemplo Juliano Y nos vemos mañana en directo A las cuatro de la tarde Gracias Alex Gracias